La Junta de Andalucía ha adjudicado la redacción del proyecto del desdoble de la carretera A491, que se convertirá en autovía entre los puntos kilométricos 10 y 16 a la empresa Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, CEMOSA, por un importe de 143.000 euros. La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha participado en la firma del acuerdo entre la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y la empresa adjudicataria, y ha afirmado que se da un paso más para el cumplimiento de una demanda histórica reclamada y pendiente desde hace muchos años, y que también se convirtió en una promesa del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ana Mestre ha recordado que concretamente los trabajos a los que se refiere el desdoblamiento de la A491 se llevarán a cabo desde la rotonda del cruce con la A2078, término municipal del puerto, hasta la primera entrada de acceso a rota. La delegada ha explicado que la redacción del proyecto tendrá una duración de elaboración de ocho meses, y una vez que se acabe todo el procedimiento de elaboración del proyecto y se saque a licitación, está prevista que la obra dure 24 meses aproximadamente y tenga un presupuesto en torno a los 20 millones de euros. Hoy se ha podido firmar el contrato de adjudicación de la redacción del proyecto del desdoble de la carretera A491, Ese es el tramo del puerto de Santa María a Rota. Será a partir de la rotonda en la que desembocan actualmente las carreteras de Jerez y la del puerto, y a partir de ahí el desdoble hacia Rota. Es un compromiso de los anteriores y sucesivos gobiernos socialistas desde el año 2010, y desde entonces estamos a la espera. Pero el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como Juanma Moreno se comprometió en campaña electoral, lo hará una realidad. Ya culminamos e inauguramos esa rotonda, pero ya a día de hoy hemos firmado el contrato. Son ocho meses aproximados para la redacción del proyecto como tal, y a partir de entonces, una vez que tengamos el proyecto, la obra tiene previsto una inversión de 20 millones de euros y un tiempo de ejecución de 24 meses aproximadamente. Es un triunfo que el municipio de Rota por fin llegue a tener hasta su salida principal una carretera desdoblada. Es un triángulo, la costa noroeste, donde el turismo fluye y donde en el tramo que vamos a desdoblar tiene más de 12.000 vehículos diarios, y por lo tanto es más que necesario y está más que justificada la inversión. De ahí que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz venga a cumplir un compromiso más y además a volver a dar una buena noticia.